La Petenera Primitiva Soy como el fiel pellegrino Que de penitencia andaré Voy en busca del asesino Voy en busca del asesino Que me ha robado tu querer Que me ha robado tu querer Como ladro de camino Señor Arcade Mayor No prenda usted a los ladrones Porque tiene usted una hija Mar de mi corazón Porque tiene usted una hija Que roba los corazones Señor Arcade Mayor No prenda usted a los ladrones ¿Dónde va Virgen del Calme? Tan hermosa y pelegrina Que tan convida esta tarde Que tan convida esta tarde A que sea la madrina A que sea la madrina De un niño Que no tiene mares